La torpeza del Ema para ir a buscar esa pelota, no llega a la pelota, sí directamente sobre el cuerpo de Gastón Díaz, penalazo. La imagen así lo demuestra. Pasitos cortos, Díaz, ¡gol! ¡Gol! El tiburón de Mar del Plata, Gastón Díaz. Serenidad para definir contra un palo, pagó Olave, cobra el 2 Ibi, gana 1 a 0.